Las nulas oportunidades laborales en Honduras, sumado a ello la violencia descomunal y criminalidad, están obligando a miles de hondureños a abandonar la tierra que los vio nacer y tomar la difícil decisión de emprender el camino hacia el sueño americano, que muchas veces acaba en una pesadilla sin esperanzas de un mejor futuro, así lo consideran expertos en el país. De que no le estamos dando una colaboración en trabajo a las personas, ¿cuál es la expectativa que tienen acá? Entonces cuando miran lo mismo, de que siguen los asesinatos, siguen los robos y todo, nadie se siente seguro acá. Y es lo que quieren tener, es una vida mejor para parar de estar. Como les digo, ya no estamos en el gobierno anterior, estamos en el actual y ellos tienen que hacer todos los correctivos para poder ayudar también a estas personas, dar trabajo, ayudar, porque ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacando gente política de lo que estaban anteriormente y metiendo a otros, entonces los otros quedan también desempleados. Entonces no estamos en nada. Honduras rosa el 75% de pobreza extrema, situación que obliga a los migrantes a salir de su país en búsqueda de mejores condiciones de vida. A criterio de la Defensa de Derechos Humanos, Ismania Platero, Honduras, es uno de los países de la región que más expulsa a migrantes. Las caravanas en México han continuado con la población que está llegando y saturando precisamente Tapachula, Ciudad Hidalgo, ya se han dado como siete caravanas al interior de México, pero se habla de una oleada muy fuerte de Honduras, que no podemos dejarla desapercibida, porque hay una población estacionaria de más de 17 mil, yo pienso que ya aumentó y además de eso, la población que no tiene oportunidades de trabajo en Honduras está superando las cifras de salida y eso se ve reflecado cuando en los informes se habla de que Honduras lidera el país que más expulsa a migrantes. Pese al descontento de la población con el paso de los gobiernos desinteresados en generar verdaderos mecanismos para dar solución al desempleo y a la extrema pobreza, el exdiputado y ahora asesor político Andrés Benedict indicó que la actual administración está buscando reactivar la economía para evitar que más hondureños abandonen su país. Este es un proceso que va despacio, debido a que, le reitero, nos han dejado en las latas, básicamente han quedado pocas cosas que hemos realizado, pero hemos tenido un gobierno un poco fuerte con el presidente Semara Castro y estamos trabajando en reactivar la economía, las empresas y también los negocios a nivel nacional. La migración ha sido un tema por muchos años atrás, también hay que reconocer que en el tema de migración se han hecho esfuerzos importantes, la emisión del nuevo pasaporte electrónico, entre otros temas que vienen a facilitar mucho la migración legal y que baja también en este sentido la migración ilegal. Pero, le reitero, vamos a seguir trabajando en el término de estos 3, 6 meses que vienen para poder activar realmente todo el sector económico del país, que ha estado muy dormido y que poco a poco se está activando, pero que los hondureños lo van a ir viendo poco a poco. Según un estudio del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, al menos 1.5 millones de hondureños viven en los Estados Unidos entre legales e ilegales, bajo una reunificación familiar y sueldo bien remunerado. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GTV, les informó Mariela Flores.